Buen día, bienvenidos a todos a esta nueva charla Breve Conexión, esta vez con Dora Azán Kesteves, una queridísima amiga terapeuta energética, ya van a ver lo poderosa que es, si bien ya hemos hecho una charla con ella el año pasado, que los invito a ver, pero siempre se renueva, siempre tiene cosas nuevas para compartir, por eso hoy la invité y además porque es potente. Gracias por acompañarnos, gracias por estar sumándose a EnConexión.com, el primer buscador global de la salud y el bienestar, el Google de la salud y el bienestar, como me gusta decir a mí, para que las personas encuentren de manera más rápida y calificada toda la información que tenga que ver específicamente con su salud y el bienestar y los contactos de los profesionales como Dorita, que están dispuestos y al alcance de la mano para acompañarlos en su camino hacia una mejor calidad de vida. como les contaba, Dorita, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Marca? Muy feliz de estar hoy con vos, antes de entrar de lleno en el tema, porque el tiempo es cortito, me gustaría mencionar que Dorita además de terapeuta energética, es formadora de sanación cuántica y también hace cursos para enseñarnos a elevar nuestra frecuencia vibratoria y así vivir más plenamente y felices. Hice varios cursos con ella, ella sabe muy bien que amanezco con su voz y me voy a dormir con su voz, porque realmente las herramientas que me enseñó fueron potentísimas, son potentísimas, y bueno, a mí me encanta esto de, si bien algunas veces he hecho así una mano y un llamado urgente a ella o a Joaquín, como les contaba la semana pasada, Joaquín Hernández, mi técnico psicofísico, que también a veces me armoniza para distintas cosas, lo que me parece valiosísimo de Dorita son estos cursos que ella da, porque uno se independiza, más allá de que en alguna crisis o en alguna situación en particular pida ayuda, tiene las herramientas para mantenerse en ese nivel, así que me parece sumamente valioso e importante el aporte de Dorita a nuestro bienestar. Ahora sí, Dorita, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, con ganas de poder hacer un compendio de tantas cosas. ¿Por dónde empezamos? A ver, yo pensé, vos me dirás, empezamos hablando de las terapias que existen y que sobre todo más que existen, las que vos ofrecés, y lo que es importante es que la mayoría de ellas son a distancia, para después pasar a los cursos y lo que vos quieras compartirnos, que sé que tenés un secreto. Y después, les cuento, para que se queden hasta el final, nos va a dar, como ella dijo, una probadita, vamos a hacer una, alguna técnica, ¿no? Unos cinco minutos de técnica que van a poder después replicar en sus casas estas herramientas que se enseñan. Algo para equilibrar, para bajar los cambios, que hoy en día a veces cuesta bastante, con todo lo, el cambio planetario, las crisis que vemos alrededor, entonces, bueno, yo me abracé a las técnicas que fui aprendiendo, ayer sacaba la cuenta y decía, no, no digas porque van a adivinar lo grande que nos estamos poniendo, ¿no? Hablamos con el coaching, el liderazgo primero, después fue la parte espiritual, cuando fallece mi mamá, empezar a buscar las herramientas que me sacaban de estados de angustia, después en el 2001, bueno, perdí todo, literalmente, y bueno, hasta la situación familiar, y bueno, esas situaciones son muy difíciles de sobrellevar, y fueron diez años muy de aprender, aprender, ir buscando distintas herramientas, recorriendo desde un curso de milagros, que nunca lo vamos a olvidar, Mata, ¿no? Que vos también. Cambió mi vida un poco. Sí, exacto, a mí también me hizo poder ver las cosas desde otro lugar, después constelaciones familiares, que participé un montón, después vio decodificación para entender por qué estaba pasándome las cosas, y que cuando son recurrentes, ¿no? Como quiebras familiares, cosas muy, que no entendí mucho, por qué estás en ese lugar, y bueno, después de diez años de empezar asiduamente a practicar todo, se empezaron a ver otros resultados en mi vida, empezar a estar contenta, empezar a... la luz, ¿viste? En un montón de áreas de mi vida, no solo la personal, sino también con la pareja, una pareja buena, la tranquilidad, y bueno, y ahí pude dejar mi antigua profesión, que eso me expresaba muchísimo, y dedicarme de lleno, hice la decisión, después de realmente hacer preguntas, de poder brindar lo que a mí me había hecho tanto bien, ¿no? Y ese es el... realmente ese es lo que yo practico, es la receta de todo lo que me está dando resultado, brindarlo a los demás. De una forma sencilla, yo busco la parte sencilla, porque yo sé que la gente no tiene mucho tiempo, entonces, ¿cómo hago en cinco minutos para tener calma? Pero incorporé, gracias a las barras de acceso que vinieron a mi vida, yo conocí lo que era la energía, yo... todo era la parte mental, psicológica, pero yo nunca había tenido contacto con algo que fuera energético, y bueno, me dediqué un año solo a dar sesiones, y ahí después vino la sanación cuántica, con una persona que vino de España a enseñar, muy famosa, y bueno, me costó muchos meses, y también como otro año, empezar a tener visiones, ir al punto de lo que le estaba pasando a esa persona, que ahora voy a explicar lo que es, y bueno, y todo eso me maravilló, fue como que me cambió literalmente mi vida, y dije, ¿cuánto puedo también brindar a los demás con esto? Y la gente te llama diciendo, la verdad que no lo puedo creer, pero resolví tal cosa, estoy mucho mejor, bueno, porque las cosas, por supuesto que hay que irlas trabajando, y diariamente, nosotros somos las que más... o sea, yo practico todos los días lo que enseño, no es que lo enseño y nada, así es como te logran los resultados. Es así, es muy importante lo que decís, que se vuelva un hábito, porque, a ver, yo doy fe que a través de Dorita, y bueno, digo a través de Dorita, porque creo que el poder lo tiene cada uno, pero Dorita efectivamente es un canal muy potente, yo he pasado por grandes milagros con su ayuda, uno de ellos, que lo voy a contar rapidísimamente, fui un día con una infección al hospital, ¿te acordás, Dorita? Al hospital alemán, me ve el médico de guardia, me manda a hacer una ecografía, para que bajara y poderme dar un antibiótico, en el interín la llamo a Dorita, y me dice, despreocupate que ya estoy trabajando en vos. Llegué a hacerme la ecografía, gente, tenía una bola así, con fiebre en el brazo, no lo tenía más, la ecografía dio que no tenía nada, cuando llego, el doctor no entendía, porque lo había visto tanto como yo, yo sabía lo que estaba pasando, y ahí entonces él me dijo, bueno, mire, como era fin de semana, le voy a dejar la receta del antibiótico, por si vuelve, para que no tenga que volver al hospital. Claro que no volvió, y así puedo contar otras cosas más. Pero eso, si uno no se mantiene, si no hace los ajustes en su vida, de ejercicio, de alimentación, de meditación, de estar bien, de no engancharse y quedarse en los problemas que están, por supuesto, uno los abraza, los agradece, porque aparecen por algo, para hacernos crecer, suelta y sigue. Bueno, estaría con el 0800 Dorita todos los días. Bueno, te voy a contar cómo pasa eso de la sanación cuántica, que parece, yo me pongo incluso en una situación a veces como incómoda, como las personas que escuchan dicen que es un milagro. Bueno, los milagros se exigen, ¿no? Para el que tiene muchísima fe. Y yo, las personas que no son de tener tanta fe, les digo, bueno, vos decís, no sé, pero por lo menos brindate a la posibilidad de que algo suceda, si querés un cambio. Y voy a explicar brevemente cómo es el sistema. Así como existen los registros akashicos, que la persona, el terapeuta entra en el registro de la persona, porque hay un campo unificado, uno con el nombre, la fecha de nacimiento y con el permiso, por supuesto, de la persona, ¿no? De que quiera hacerlo. Uno entra en el campo de la persona y así como los que leen los registros akashicos te pueden decir muchísimas cosas de esta vida, de otra vida, de lo que te va a suceder o lo que necesitas saber, yo entro solamente para preguntar la causa de la sanación. Yo me paré en ese lugar, que es lo que aprendí. Y me gustó tanto que después amplié también otras cosas, pero bueno, sigo en el campo de la sanación. Entonces yo pregunto cuáles son las causas. Y ahí puede aparecer cualquier cosa, que sea de un ancestro, que lo venimos cargando. Puede ser también que estamos con malas energías. Algún trauma de la niñez. Bueno, todas las situaciones salen enseguida y entonces uno puede limpiar eso, conectado con la divinidad. O sea, yo lo que hago es sobre un canal de que yo digo, bueno, yo con mucha fe lo hago. Pido y me pongo neutral, por supuesto, un montón de cosas que hay que hacer, por supuesto. Pero deseo el mejor bien para la persona. Y bueno, realmente es todo con luz prística, completamente y súper elevada. Y pasan todas este tipo de limpieza energética, liberación de traumas, también puede ser utilizado hasta para... Hay gente que me llamó para conseguir trabajo, para estar mejor con su pareja. O sea, es muy grande todo. Es para cualquier situación. Y bueno, después aparte... Perdóname, porque vos, al mencionar tu historia, los 27 años de crecimiento a través de todas estas herramientas, dijiste muy así rápidamente, que bueno, a partir de 2001, y la quiebra familiar. Y ahí, tal vez, como esto llega a todas partes del mundo, de hecho nos está acompañando mucha gente, Roberto Mori dice buen día, amigas mías, Andrea García mandó un montón de brillantes y estrellitas y corazones. A todos agradezco. Que no sepan que está abierto para que hagan todas las preguntas y comentarios que quieran, aprovechemos que está Dorita. Pero tal vez en otras partes, dijiste muy rápido lo de quiebra familiar. Y es algo que yo veo repetidamente. Y es importante saber que muchas veces, cuando hablamos de quiebra familiar, estamos hablando de financiera, económica. Sí, bueno, era un tema que lo pensé esta mañana y dije, no, hoy no voy a hablar de eso. Y venía, y venía. Se ve que a alguien le va a hacer bien que esté escuchando, pero es para escribir un libro realmente, porque la primera quiebra es la de mi padre. Pero fue una quiebra muy grande, literalmente de un día al otro, de tener muy buena posición, quedarnos sin nada, y elegir irnos al exterior porque lo asustaron. No sé, no sabía cómo seguir. Y todos dijimos, bueno, nos vamos. Como mucha gente que ahora está pasando lo mismo, cree que afuera es mucho más fácil. Yo tenía apenas 20 años y me casé, porque estaba de novia, para irnos todos juntos. Y bueno, fue dificilísimo, porque no teníamos personas que nos pudieran ayudar. Primero empezamos por España y después fuimos a Estados Unidos, donde tengo mis hermanos. Pero bueno, cuando hay algo, que hay una serie ahora muy interesante para que todo el mundo la vea y después la vas a nombrar. Cuando hay algo en el linaje, en el clan de uno, uno no se va a poder escapar. En Estados Unidos nos estaba yendo a lo último, después de siete años de luchar, abrazo partido, pedir dinero para poder levantar ese negocio, nos estaba yendo fantástico. Hasta tomamos dos locales y un año antes no lo vendía. Y de golpe me pusieron las topadoras para una construcción en la entrada del negocio y yo no podía entrar. Imagínense que literalmente fue una quiebra. Y en un país externo donde no tenía los medios, no tenía todo solucionado, por decir así, los papeles estaban en trámite. Así que nos tuvimos que volver a la Argentina. Y bueno, acá fue durísimo de vuelta, como se pueden imaginar, empezar de vuelta a volverte a poder colocar en la sociedad, que no te volvés a insertar, digamos, conseguir trabajo de lo que sea. Bueno, y cuando empezamos a triunfar acá, porque evidentemente, si uno es bueno en algo y ha utilizado herramientas de coaching, liderazgo, que yo se las aconsejo, porque diez años de mi vida yo triunfé solamente con eso. Yo todos los días me escuchaba CDs de personas exitosas, que en ese momento eran casetas. Yo vivía con eso. Vivía con eso para motivación, porque si no, no comíamos literal. Y llegamos a levantarnos acá y tener otra vez una buena posición, trabajando para personas, pero muy bien, como si fuera con distintos locales y todo. Y en el 2001, estaban asaltando los supermercados, y entonces nos dijeron, ustedes son excelentes, pero lamentablemente nosotros tenemos que cerrar las bocas de en este momento con lo que está pasando, no podemos continuar así. Bueno, imagínate lo que fue. Ahí fue una crisis terrible, y también en la parte que fue que nos terminamos divorciando, o sea, se llevó todo en mi vida, y menos mis hijos. Volvamos, Dorita, porque él está, me parece que corre el tiempo, y nada, o sea, ya quedó sembrado, que presten atención, porque muchas veces las situaciones que viven son heredadas, y son transgeneracionales, y realmente existen formas de liberarlas, que sería el mensaje fuerza. Porque ya pasaron 15 minutos de comenzamos, pasa el tiempo volando. Bueno, y esto, para ir concretando, esto se puede con una sesión de sanación cuántica, ir liberando eso, hay otras terapias como las constelaciones, todo lo que hemos nombrado. Pero bueno, en un dominio, las sesiones que doy de sanación cuántica, también las barras de access liberan todo lo que tenemos atascado, es una liberación muy grande que uno siente para seguir día a día, ¿no? Y bueno, después los cursos, porque si uno toma las sesiones, pero uno sigue con el mismo diálogo interno, yo tuve que cambiar, y justamente, ¿cómo hacía para volverme a levantar? Yo tenía que cambiar el diálogo interno, poder enfocar en otra cosa, y la parte espiritual fue la que me dio la paz, porque yo no podía digerir estas cosas, era muy pesado. Incluso mi papá quedó ciego, 10 años, así que imagínate, de ser ese hombre tan exitoso, bueno, hemos pasado de todo. ¿Y cómo? ¿Qué me dio la paz? La verdad, lo último, que son los cursos, que son, por supuesto, de meditaciones, incluyendo todo, que es la probadita que vamos a dar después, pero también hay una glándula, que es la glándula pineal en el centro del cerebro, que yo tomé cursos con un montón de personas, y a mí me cambió literalmente la vida, poder activar, aunque sea cinco minutos, la glándula pineal todos los días, acompañado de todos los ejercicios, por supuesto, de meditación, de tranquilizarnos, porque se hacen como, la música ya es relajante, entonces, cuando uno pone hasta la música, dos minutos, es un anclaje en algo que te equilibra, porque las frecuencias, que después vamos a hablar de eso, las frecuencias en nuestro cuerpo, tienen un impacto muy grande, que ahora está muy de moda, los sonidos binaurales, que se llaman, que los pueden buscar por YouTube, y todo, entonces, alta frecuencia, escuchar esa alta frecuencia, produce un equilibrio, un reordenamiento, en nuestras células, y bueno, la meditación, y todas estas prácticas, ni hablar, porque activan la hormona, de la melatonina, cinco glándulas, donde vos podés, desde mejorar tu sueño, hasta estar estable, tener más energía, sobre todo, levantar las defensas inmunológicas, bueno, es una lista enorme, así que imagínense, todos los beneficios, y son ejercicios, de cinco minutos, porque yo no, es mi especialidad, entonces, las personas, se anotan en cursos, que hacemos por WhatsApp, y todos los días, van haciendo, como un viaje, donde cada día, vamos subiendo, un poquito más, el volumen, aprendiendo, cosas muy lindas, como hasta estar, en un octahedro de energía, que vos lo has hecho, Maca, y bueno, es fantástico, cómo te empezaste a sentir, cómo empieza a cambiar tu vida, sentís balance, bueno, por ahí, creo que ya está. Buenísimo, aprovecho, y porque no lo dije antes, así que aprovecho ahora, yo estoy, ahora, grabando, estamos haciendo este live, desde un lugar, muy especial, estoy en un vórtex, de energía, acá en bucios, en bucios, espiritualidad y natureza, en la Praia das Carabellas, y estoy en el oratorio, esa es la representación, de la DEVA, que es la entidad, guardiana del lugar, que es la fuerza de la naturaleza, este lugar, es maravilloso, si me permitís, voy a simplemente, poner una huequita, así, para que vean, el lugar mágico, en el que estoy, y que generosamente, Hugo y Luciana, sus guardianes, y creadores, me ceden el lugar, para grabar, así que acá, se hacen meditaciones, todos los días, a las 7 de la tarde, diferentes meditaciones, y bueno, hoy de hecho, vine, me quedo todo el día, voy a venir a la meditación, de las 7, pero la meditación, es una herramienta, muy importante, y se empieza, de a 30 segundos, gente, no hace falta, pasar una hora, ya después, se vuelve medio un vicio, porque uno llega, a un nivel, de plenitud, tal, que no quiere salir, pero está bueno, cuando aprende, a llevarse eso, a la vida cotidiana, acá, Marluc, te manda, dice, Dora, saludos, amiga y alumna, Mariana, ay sí, gracias Mariana, Mariana está haciendo, actualmente un grupo, así que bueno, y yo hay gente, que trabaja, en una oficina, y le digo, bueno, podés ir al baño, y hacer este ejercicio, literalmente, si hay una crisis, una crisis, son cosas así rápidas, aparte de todo, lo lindo, que vos estás explicando, de cuando, lo hacemos con música, y todo lo demás, después también, no sé si es ahora, el momento, de decir, que también, como soy recomendadora nata, no sé si es el momento, de incluir esto, todo lo que tenga que ver, con el bien, porque después hacemos la probadita, con todo lo que tenga que ver, con el bienestar, y con sentirnos mejor, y poder salir de, porque, todo esto lleva, que a veces la gente, tiene ya patologías, y enfermedades, o sea, esto empieza por una situación, que nos está pasando, sea familiar, sea como dijimos, económica, del tipo que sea, pero si nosotros, no la podemos canalizar bien, con distintas, tomando quietud, poderla ver, poderla, traspasar, ¿no? No que no la queremos mirar, y bueno, hay que, hay que transitarla, esa sería la palabra, entonces, todo lo que puede ayudar, cuando la persona, ya tiene síntomas, de que lamentablemente, bueno, no puede dormir, sería algo, pero hay enfermedades, etcétera, etcétera, todo lo que, pueda solucionar, o para que la gente, esté mejor, a mí me encanta, recomendarlo, y el año pasado, yo me involucré, en una compañía, de nutrientes, y vitaminas, y la gente, tomando estos nutrientes, por supuesto, de la manera, que hay que hacerlo, bueno, erradican, o mejoran muchísimo, distintas enfermedades, pero graves a veces, y para gente, que como, yo no tomaba nada, hace cinco años, porque estaba solo, con las barras, que me sentía bárbaro, cuando tomé, el focus, que es para la cabeza, para los neurotransmisores, o algo para la energía, dije, wow, desde los 20, no me siento así, entonces dije, bueno, no hay que cerrarse, vamos a probar, y ahora, en este momento, vino a nosotros, algo que realmente, a mí me voló la cabeza, creo que a varios, ¿no? que es una tarjeta cuántica, que la voy a mostrar, que uno se la cuelga, no tiene que aprender, a usarla, ni nada, porque hay, terapias con resonadores cuánticos, que yo también me involucré, también, que es todo por frecuencias, pero eso hay que aprender, y hay que, o hay que ir a una terapeuta, entonces, esto nada más, nos la colgamos, y empieza a reordenar, nuestro campo energético, es una maravilla, y la explicación, más fácil y breve, que yo encontré, es que alcaliniza el agua, literal, vos pones una botella de agua, o un vaso, en nueve minutos, entonces, lo probás, y te das cuenta, del agua que vos estás tomando, como sabe mejor, súper clarificada, bueno, eso mismo está ocurriendo, en nuestro cuerpo, al alcalinizar, dicen en nueve minutos, pero bueno, va actuando, imagínate que la tenés, todo el día puesta, eso va haciendo, que en todas nuestras células, empiezan a respirar, a tener oxígeno, a vibrar alto, que es lo que tanto queremos, entonces, la gente empieza a sentirse mejor, de cualquier patología, de cualquiera, hasta problemas de la piel, hasta poder dormir, estar tranquila, y no hizo, o sea, ponerse la tarjeta, y enfermedades graves, que ya tenemos testimonios. Sí, sí, hay testimonios, de hecho, bueno, voy a contar rapidísimo, el último, a ver, para mí, todo es un milagro, el ya el estar acá, el estar comunicando, el estar viva, es un milagro, así que definitiva, para mí los milagros, no tienen nada que ver, con una religión, tiene que ver, con esta, este sorprenderse, permanentemente, porque uno no termina, de darse cuenta, del poder que tiene, de esta materialización, de nuestros pensamientos, y de la energía, acá hay mensajes, de Roberto, que voy a leer antes, porque veo que va pasando, y entonces, no me concentro, pero voy a leerlo, llevamos a la meditación, de esta tarde, con vos, divino, energéticamente, por supuesto, y nosotros te acompañamos, claro que ustedes, están siempre conmigo, cuando vengo a meditar, y además, los invito, en, bucios espiritualidad, y films, quien esté interesado, después, o bucios espiritualidad, sí, films, todos los, en el canal de YouTube, de ellos, los sábados, acá, hay una, una canalización, y hay una, meditación, poderosísima, con Hugo, que es el, el guardián del lugar, ya desde hace muchos años, y se pasa por YouTube, y yo cuando no puedo venir, la hago, así que los recomiendo, y dice, mañana el día, de mi giro solar, wow, me llega mi tarjeta, de manos de Dios, de Dora, de Dora y de Dios, feliz cumpleaños, Roberto, iba a contar, esta anécdota, muy cortita, y ya pasamos, porque ya nos pasamos, estamos en media hora, nada, para que, vean estos sincronismos, cuando, cuando uno está conectado, las cosas simplemente ocurren, yo soy, a esta altura de mi vida, y después de tantas vueltas, ya aprendí, que cuando, si estoy forzando, si estoy yendo, para un lado, con mucho esfuerzo, es que estoy echando, el lugar equivocado, porque cuando voy, al lugar correcto, en verdad, las cosas vienen a mí, un día me levanto, hace un mes atrás, con el nombre de una persona, que conocí acá, en Bucio, en febrero, para ver cómo estaba, y le mandé un mensaje, ella que siempre es muy optimista, Marina, que tiene la radio de la luz, Violeta, en Mar del Plata, se dedica junto con Pablo, su marido, a expandir la luz, me dice, estoy muy bien, llevaba dos meses internada, me dice, mañana me sacan el estómago, tenía unas hemorragias internas, durante dos meses, tuvo más de 10 transfusiones de sangre, y ya era la situación tan terrible, que le dije, no querés conocer a Dorita, mi sanadora cuántica, se acuerdan que le dije, lo que a mí me pasó en el hospital, y me dice, sí, sí, claro, se pone en contacto con Dorita, haciendo el cuento largo corto, Dorita le habla de la tarjeta, se pone en contacto, con una persona en Mar del Plata, colega de ella, en la distribución, que justo estaba a una cuadra del hospital, va para el hospital, tenía en la cartera su propia tarjeta, se la da Marina, y dice, ponétela sobre el estómago, a la hora, se pararon las hemorragias, hoy Marina está, sanita, en su casa, dando testimonio de todo esto, vendiendo las tarjetas, para el mayor bien de la humanidad, como lo estamos haciendo Dorita, lo estoy haciendo yo también, acá en Brasil, entonces, realmente, nada, es medio así como un ver para creer, y testimonios hay miles, así que bueno, si a alguien le interesa tener más información, simplemente se pone en contacto con Dorita, yo voy a poner acá, no sé si querés que ponga tu whatsapp, o tu mail, lo mejor es por whatsapp, porque hoy en día, no llegamos con, se vive tan, tenemos consultas, y para ubicar enseguida a la persona, es mucho más fácil, un mensajito de whatsapp, y enseguida podemos, tanto si les interesó algo, de los cursos próximos que va a haber, que van a ser muy buenos, con toda la activación de la glándula pineal, pero también hasta para recuperar energía, que hemos perdido en relaciones anteriores, cualquier tipo de relación, pero mucho por supuesto de pareja, y también situaciones, así como hablamos antes, ir por temas, ir recuperando la energía, y son ejercicios que se practican diariamente, y no son largos, así 10 minutos, y hay sesiones guiadas, por supuesto que también pueden solicitar, así que si algo de todo esto les gusta, se comunican, y me dicen, a mí me gustó tal cosa, a mí me gustó, y bueno, los informaremos, ¿no? Buenísimo, y vamos a, antes de pasar a la probadita, que tengo muchas ganas, ¿querés cerrar con algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tienen algo, comenten por acá, que aprovechemos el tiempo, y si no, ya pasamos a la, antes de pasar a los regalitos, pero eso lo cuento después. Y bueno, voy a decir algo que me baja, que es increíble, este año, este mes, perdóname, cumplo 70 años, no lo puedo creer, porque uno se siente un niño por dentro, y va practicando todo esto, bueno, qué mejor que venga con la tarjeta, y sentirnos de vuelta con energía, con los nutrientes, bueno, con todo lo que podamos hacer. Mi cumpleaños 60, me trae a la mente, que hace exactamente 53 años, nos conocimos, correcto, porque íbamos juntas al colegio, desde tercer grado. Yo a tu casa a jugar, a jugar a tu casa. Así que bueno, yo tengo la música que me pediste, que tenga preparada, si te parece la pongo, decinos antes, qué tenemos que hacer, y te seguimos. Perfecto. Bueno, quiero decirles un signo, porque nosotros trabajamos en los cursos, con por supuesto, cosas más profundas, porque no se pueden en cinco minutos, explicar a gente que no lo tomó, pero sí, hacemos símbolos, y bueno, el símbolo del infinito, que lo estoy trazando con la mano, nosotros en un momento, vamos a hacer esto, para quietar nuestra mente, entonces bueno, se me ocurrió eso, hacer hoy, que es fácil, para que todos, puedan empezar a practicarlo. Perfecto. Pongo la música entonces. Sí, cuando quieras. ¿Se escucha? Sí, sí, que sea suavecito. Ahí la dejé, si está bien, ahí la dejo. Perfecto. ¿Vos la llegaste a escuchar? Yo no, pero si vos la escuchás, está todo bien. ahí, 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 perfecto. Bueno. Bueno, vamos a ponernos en posición cómoda, con los brazos relajados, sobre los muslos, y vamos a hacer tres respiraciones profundas, llevándonos la mano al corazón, para quietarnos y empezar a sentir el latido del corazón. Vamos a inspirar lentamente, en ritmos de tres, que es contar hasta tres mentalmente. Y exhalamos en cuatro. Volvemos a inhalar. Una vez más. Podemos poner más bajito. Y ahora vamos a ir lentamente, subiendo, hasta el centro del cerebro. Nosotros en el centro del cerebro, tenemos la glándula pineal. La glándula pineal es muy pequeña, del tamaño de una avellana. Y, para las personas que nunca la activaron, podemos, prenderla, como si prendiéramos una vela. Está en el centro del cerebro. Al imaginarla, y pedirlo, ella se activa. Sería muy lindo que todos los días, enciendas esta, esta luz, esta vela interna que tiene. Te va a dar paz, energía. Con ojos cerrados, vamos a hacer tres respiraciones aquí también. De la manera que hicimos antes, se inspiramos. En ritmos de tres. Exhalamos. Tratamos de concentrarnos en el centro. Al paso de unos días, vamos a empezar a ver luminescencias, como reflejos, iluminación. Una respiración más. Y ahora vamos a subir, hacia arriba de la coronilla, hacia arriba de nuestra cabeza, lentamente, subiendo la mirada, sin abrir los ojos, y recibir todo lo que el campo cuántico tiene para ofrecernos. Lluvia de bendiciones. Es nuestra conexión, con lo no tangible. Con todo un campo, de energía, y de bendiciones. Es nuestra conexión con Dios, para los que creen, con el misterio de la vida. Vamos a inspirar del sol, imaginándonos que el sol nos calienta, aunque es un día que puede ser nublado, como hoy. Nos imaginamos el sol con esos rayos, inspiramos, trayéndolo a nuestro corazón. vamos a integrarlo, vamos a ir bajando nuevamente al corazón, lentamente, y respirando siempre, y vamos a ir bajando hasta nuestros pies, y un poco más, hasta el cuarzo de la tierra, 30 centímetros por debajo de nuestros pies. Inspiramos fuerte, podemos cortar la música ahora, inspiramos, y vamos a llevar toda esta energía de la tierra, a nuestro chakra raíz, que es el centro de creación. vamos ahora a inspirar nuevamente, de la tierra, del centro de la tierra, y vamos a llevarlo por toda nuestra columna vertebral, que tenemos muchos centros energéticos ahí, para revitalizarnos. y vamos subiendo, hacia la glándula pineal en nuestro cerebro nuevamente. ahora aquí, vamos a respirar dos veces, vayan teniendo su propio ritmo, esto después se puede hacer sin música, en un más corto, incluso ustedes lo pueden seguir haciendo, y ahora en esta tranquilidad, respirando dos veces más, vamos a trazar el infinito, los que quieren pueden trazarlo con sus manos, o simplemente imaginarnos, en el centro del cerebro, el símbolo del infinito, para la paz, la armonía, el bienestar. Entonces inspiramos, y soltamos cualquier bullicio mental, cualquier descarga que tengamos que hacer, todos los problemas, y trazamos el infinito nuevamente, inspiramos nuevamente, hasta que lo podamos, con un punto, trazarlo, como si, pensándolo, ya lo tengo en mi frente, y puedo aquietarme, puedo quedarme ahí, es el punto cero, ahora vamos a bajar a nuestro corazón, lentamente, vamos a inspirar, y vamos a trazar el infinito, en nuestro corazón, mentalmente, varias veces, para un lado, recorremos un lado, el otro, trazando el infinito, inspiramos, y sentimos una conexión, llevarlo dentro, bien profundo, podemos sentir, una paz absoluta, cuando estás en estos estados, con la conexión, lineal corazón, haciendo esto, al punto cero, podés pedir cualquier cosa, que necesites solucionar, vamos a inspirar nuevamente, y exhalar, nos quedamos en esta paz y armonía, podés tratar el infinito, una vez más, mentalmente, para que todas tus células, vibren en armonía, y cuando quieran, lentamente, podemos ir saliendo, de la experiencia, respirando, volviendo, lentamente, para encontrarnos nuevamente, mirándonos a la cabeza, hermoso, bueno, gracias, un ejercicio simple, gracias, pero muy poderoso, muy poderoso, gracias, por la oportunidad, esto es, escáner cuántico, me encanta, ella es la creadora, de este método, es muy potente, yo lo hago muy seguido, bueno, ahora quedé así, en un estado de paz, tan maravilloso, vamos a pasar entonces, ahora los regalitos, gracias Dorita, gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado, mucho, les cuento, para los que nos acompañan, por primera vez, que desde que comenzamos, estas charlas breves, en conexión, que esta es la número, creo 92, ya nos estamos acercando, a la 100, el formato de live, es la número 31, hemos creado, una playlist, en Spotify, que se llama, en conexión, música para regalarse, y cada invitado, le va regalando, al siguiente, y a la audiencia, que lo va a acompañar, una música, les recomiendo mucho, seguirla, porque son todas, muy variadas, pero todas, son de buena vibración, y es lindo, muy linda, a mí me encanta, y me encanta también, esta idea, de ir regalándonos, y tejiendo, una cadena, de vibración, buena, entonces, les traigo, el regalo, que dejó Joaquín Hernández, mi armonizador, psicofísico, con quien estuvimos hablando, la semana pasada, sobre, bueno, justamente, las armonizaciones, que él hace, y dejó, de regalo, la música de Macaco, Mensajes del Agua, que, este video, les cuento, ahora, cuando terminemos, yo lo voy a editar, y lo subo a YouTube, y después hago un reel, chiquitito, de 40, de un minuto, que publico en las redes, invitando a las personas, a acompañarnos por acá, así que, la invitación, está hecha también, a que compartan, este tipo de mensajes, el único objetivo, que tiene, es el de, dar herramientas, para, entre todos, construir un mundo mejor, al igual que, en conexión.com, este buscador, este buscador, global, de la salud y el bienestar, cuyo único objetivo, es este mismo, así que, los invito, a sumarse, a colaborar, de la manera que puedan, así, crece más rápido, y las personas, que son un montón, que están necesitando, y consultándonos, porque todavía faltan, algunos profesionales, y más, porque preguntan, de cualquier parte del mundo, porque, internet no tiene límites, bueno, inviten a sus, conocidos, desde médicos, hasta chef de cocina, profesora de yoga, o de taekwondo, lo que sea, o de náutica, incluso, todo lo que hace, a nuestra salud, y bienestar, a sumarse. Entonces, mi próximo invitado, es el doctor, Roberto Vitale, que es un médico, naturópata, y, especializado en nutrición, que vive en Bariloche, es una maravilla, y vamos a estar hablando, de los hábitos de vida, y cómo nos cuesta cambiarlos, y cómo poder hacerlo. Entonces, ahorita me gustaría saber, qué música, le dejamos de regalo a él, y a todos los que nos vayan, a acompañar, el jueves que viene, creo que es a las seis y media, hora de Argentina, y Brasil. Bueno, la canción que yo, la música que yo elegí, es Secret Garden, que es, se escuchaba muy bajito, pero bueno, la pueden buscar, y vos la vas a compartir, y es muy linda, para tranquilizarnos, justamente, para todo lo que hicimos hoy, poder buscar un centro, y a veces, tener ese anclaje, de una música, de alta frecuencia, dos minutos, te la pones, en el medio de, si estás muy, en el torbellino, y necesitas, a veces, dos minutos, ponerte esa música, especial para vos, se puede nivelar, y, 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 y es muy poderoso, así que bueno, yo agradecerte, todo lo que estás haciendo, Maka, porque, es fabuloso, como unís a las personas, y, esto es toda una red cuántica, increíble, y es una gran labor, la que vos estás haciendo, y me consta, porque, hay mucho trabajo detrás, horas, horas, y, y mucho amor, pues, así que gracias, mi vida está, está dedicada al 100% al servicio, y, y es lo que, descubrí que vine a hacer, y no me imagino haciendo otra cosa, así que lo hago con, realmente con mucho amor, y, y segura de que, de que el amor, cura, y opera milagros, doy fe, así que bueno, gracias Dorita, gracias a todos, hasta el jueves que viene, con este besazo enorme, gracias por esto, y bueno, nos vemos pronto, por compartir, nos vemos, un beso a todos los que están escuchando, y a los que nos van a ver después, y Roberto Mori, feliz cumpleaños, y estoy muy feliz, de que el día de tu cumpleaños, estés recibiendo, la tarjeta cuántica, que te va a dar Dorita, y sé, toda la gratitud del corazón, sea con ustedes, y contigo también, gracias Maka, nos vemos, abrazo, abrazo a todos, de la alma, Isla, a todos, la gratitud del corazón, y así, es echar, eso es, te da la gratitud, y tú de tu cumpleaños, y tú de tu cumpleaños, y tú de tu cumpleaños, y tú de tu фильмos, Gracias.